Música Seguimos aquí señores en su espacio Levántate Nueva York El tema pica y se extiende Siempre uno encuentra una arista Pero ahora vamos a ver Cómo anda el chap de Levántate New York Dice Veridania Recio Buenos días, un bendecido día para todos Félix Marte, buenos días Bendiciones familia de Levántate New York Y buen inicio de semana Edwin Suriel dice buenos días Al mejor programa de New York Veridania Recio dice buenos días de nuevo Todos nos preguntamos ¿Quién está o están detrás de este atentado? ¿Qué intentaron con el asesinato de Trump? Buena pregunta señores Pero llegó el momento de nuestro diálogo matutino De este lunes Y para eso invitamos a un amigo de la casa Que ya es parte de Levántate Nueva York Él es comunitario aquí en Nueva York Profesor de Historia Secretario General del Partido Frente Amplio Es Marino Mejía Que todos los conocemos Buenos días, don Marino Buenos días Cuatro elegantes voces Del periodismo De profundo calado Acérquese un poquito, don Marino Para poderlo escuchar mejor Ahora sí Me siento como siempre en mi casa Don Marino Hay muchos temas que hablar Porque en principio Cuando hablamos de ellos Yo dije oiga Vamos a hablar sobre Las elecciones de los Estados Unidos Que estamos a cuatro meses prácticamente Del 5 de noviembre Pero no contamos que iba a pasar Un suceso el sábado pasado De esta magnitud Y fue el atentado en contra De uno de los precandidatos todavía Porque hasta el jueves Cuando se diga ya oficialmente Que es el candidato Nosotros tenemos que tratarlo Como precandidato Quien fue también presidente De los Estados Unidos Donald Trump El supuesto atentado Porque es una de las versiones Que es una de las versiones No me refiero No tenemos que decir supuesto Porque todavía no hay las versiones Es que no hubo atentado Que fue autoatentado No pero déjame yo Perdóneme Con que el perdón del invitado Señora pero vamos a hablar Con el perdón del invitado Escúseme Déjeme decirle Porque yo formo parte de este staff Nosotros como medio de comunicación Debemos tener cuidado A las especulaciones Hay un hecho real Hay un hecho real Y desde el punto de vista De lo que yo entiendo Como comunicador No podemos darle Asidero a las especulaciones El hecho es Que hubo un atentado Contra el candidato Donald Trump Ahora Que las investigaciones Determinen Que fue un teatro Pero vamos a dejar Ese comentario Para cuando Porque ahora tenemos señores A un historiador A don Marino Mejía Que tiene la autoridad Para decirnos ¿Cuál es su versión De estos hechos? Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Para mí es un privilegio Compartir con ustedes Ya personas De dilatada experiencia En la información La programación Etcétera Arribamos al 248 Aniversario De la Independencia De los Estados Unidos ¿No? 4 de julio De 1776 A julio De mil Del dos mil Veinticuatro Eso sume y resta ¿No? De 248 años En esos 248 años En Estados Unidos Se han producido 4 magnicidios Y 9 atentados De magnicidios La pregunta es importante Toda vez que Y creo que ustedes Lo comentaron Antes de yo Sentarme acá Que el Asesinato De John Fitzgerald Kennedy Aún se anda buscando ¿Quién fue el que lo hizo? Porque apresaron A A Oswald Y después Lo asesinaron Y cuando No hay que ser Muy especialista En asuntos jurídicos Cuando Se elimina El eslamón De la cadena Informativa Ahí hay problema Ahí hay problema En este Hecho De Atentados Reales Supuestos De De Donald Trump Lo vemos En el marco De lo que Yo entiendo Con toda humildad El El fanatismo Político La Violencia En la que se encuentra Inmersa La sociedad Norteamericana Aunque Muchos No lo ven así En Estados Unidos Hay Suficiente Caldo De cultivo Para la Violencia Y ahora En un periodo Electoral Pues los Ánimos Se sacerban Y se Producen Hechos Que ya Nosotros Sabemos Cuál es La Jaez De estos Acontecimientos Ahora bien La persona Que disparó Un joven Recién Graduado De Creo que De high school De high school De 20 años Blanco En Pennsylvania Que Dice O sea De paso Es el Estado Constitución No Allí se firmó La Constitución 1787 Pero hay Más Preguntas Que Respuestas Hay Más Preguntas Que Respuestas En Primer Lugar Ya No Es Posible La Ciencia Cierta Por el Momento Establecer Que Móviles Condujeron A este Joven De muy Tierna Edad A A Disparar En La Forma En Que Real Supuestamente Lo Hizo Y Tiraron Si Fue Así Tiraron A Matar Porque El Sitio Donde Hasta Ahora Se Ha Establecido Rosó La Vara Fue En La Oreja Derecha Del Presidente Donald Trump Quien Se Contraba En El Podium Arengando A Su Gente No Era Un Acto De Gran Magnitud Un Sitio Relativamente Pequeño Parece Ser Que No Hubo Suficiente Cuidado De Parte De La Seguridad Tanto Personal Como La Seguridad Del Estado Salvo Que No Haya Una Intención Maligna En Que Las Cosas Ocurrieron Como Ocurrieron Ahora Mismo El El Ex Presidente Donald Trump Aparece Puntero En Casi Todas Las Encuestas Y Si A Eso Le Sumamos Las Condiciones De Salud Y Los Tropiezos Que Ha Dado El Presidente Biden Y La Crisis De Didazgo Que Existe En Estados Unidos Muy Particularmente En el Partido Demócrata Entonces Eso Hace Ver Así A lo Lejos Un Posible Triunfo Electoral De Donald Trump Pero Este Acontecimiento Quierese O No Ahora Repunta Aún Más La Posibilidad Del Triunfo Del Presidente Donald Trump Pero Yo Insisto Para No Ser Muy Largo En La Respuesta Porque Tenemos Que Darle Tiempo A Otras Preguntas Yo Insisto En Que Todavía No Se Puede Abrecer De Manera Categórica Que Hubo Ahí Y Están Así Que Los Organismos De Seguridad El SBI La El Encargado De Seguridad Personal El Encargado Seguridad Del Estado Las Mimas Investigaciones Que Va A Hacer Creo Que La Cámara De Representantes E Incluso El Presidente Ha Llamado A Una Investigación Verdad Paralela Eso Eso Quiere Decir Que No Se Puede Establecer Categóricamente Las Raíces De Lo Que Allí Pasó Pero Me Huele Me Huele Que Las Cosas No Andan Muy Bien No No Eran Muy Buenas Intenciones En el Camino Todo lo que nosotros Digamos Marino En este instante Especulación Porque nosotros No sabemos Realmente Lo que Pasó Y todavía No hay Ni siquiera Una versión Oficial De lo que Realmente Pasó Muchos Proyectaron De Que Supuestos Pero ¿Cuáles Tú crees Que van A ser Las Consecuencias A Mediado Y A corto Y A mediano Plazo De la Política De los Estados Unidos Teniendo En Cuenta En El Instante Histórico En Térno Del Poder Geopolítico Que Esto Acaba De Pasar Interesante Pregunta Querido Hermano Desde Hace Mucho Tiempo Incluso En La Universidad Se nos Enseñó Eso Que El Sistema Imperialista Tiene Diferente Tipo De Crisis Una La Llaman Crisis Cíclicas Que Se Dan Cada Cierto Tiempo Razones Diversas Y Crisis Sistémica En Este Caso A mi Me Parece Como Que Se Conjugan Ambas Cosas Toda vez Que Los Estados Unidos Se En Cuenta Inmersa En Una Crisis Por Los Cuatro Costados Ha Perdido Mucho Terreno Hay Una Descomposición En Los Estados Unidos En Materia De Valores Hay Una Gran Descomposición En Los Estados Unidos En Lo Que Repete El Crecimiento De La Especulación Hay Una Que Daña De Manera Parmaria La Posibilidad De Que Los Sectores Medios Y Pobres Puedan Llevar Una Vida Relativamente Digna Y En Ese Sentido Es Un Hervidero De Contradiciones En El Campo Internacional Los Estados Unidos Ha Perdido Mucho Terreno Hemos Visto Como En La Influencia De Los Sectores De Izquierda Sea La Izquierda Tradicional O sea La Izquierda Moderna Porque Hay Socialistas Modernos Con España Partido Socialista Cuestiones En las que Particularmente Marino Mejía No Cree Pero Definitivamente Lo que Ha Pasado En Inglaterra Es Algo Nunca Visto En La Historia De Ese País En Donde El Primer Ministro Es Hijo De Un Obrero De Una Señora De Recursos Modernos Modestos En Francia Ya Sabemos Lo que Pasó Con Relación A Macron Y Relación A Le Pen Donde La Izquierda Hizo Un Paper Interesantísimo Lo que Está Pasando Con Relación A Suramérica Lo que Está Pasando Con Relación A África Pero Sobre Sobre El El Videro De Ucrania En Donde Estados Unidos Ha Volcado Vario Volteo De Millones De Dólares Para Darle Apoyatura Militar Logística Financiera Etcétera A Selenki Pero Que No Se Ve En Lontananza La Posibilidad De Vitorioso Salvo Que No Sea Que Las Cosas Cambien Tan Extraordinariamente Lo cual No Se Ve En El Horizonte Tampoco Que Pueda Restablecerse Pero Definitivamente Estados Unidos Ahora Mismo Está Como diría Aquella Película Como Atrapado Y Sin Salida Bien Señor Marino José Rodríguez De Este Lado Usted Ha Hecho Un Análisis Sucinto Ahí De Más o Menos De La Política Y Y Ha Tocado En Término Particular La Realidad Que Desde Su Punto De Vista Está Viviendo Los Estados Unidos Como País Que Ha Querido Tradicionalmente Tener La Hegemonía El Control De La Hegemonía No Solamente A Lo Interno Sino También A Lo Externo ¿Usted ¿Usted Cree Que Hay Posibilidades Que En Estos Momentos En Que Hay Una Pre Campaña Y Que Toda La Situación Que Se Está Dando Con El Presidente Biden Con La Situación Cognitiva En Cuestionamiento Lo Que Acaba De Ocurrir Con Donald Trump Que Por Demás Es Un Aspirante A La Presidencia Que Tiene También Cuestionamiento A Nivel Judicial Con Una Serie De Más De Treinta Casos En Su Contra ¿Cómo Usted Vislumbra El Futuro Mediato De Los Estados Unidos En Término De 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 Esa Intención Hegemónica A Mí Me Parece Que El Futuro De Los Estados Unidos Para Decirlo En Síntesis No Es Placentero No Luce Placentero Sobre Todo En Primer Lugar Si Usted Tira Un Chele Para Arriba Para Diferenciar Entre Donald Trump Y Biden El Chele Cae Parado Cae Parado Creo Que Son Contradiciones Que Se Dan En El Marco De Dos Sectores De Ultraderecha Contradiciones Que Se Dan En Medio De Una Situación Aquijoneada Por La Guerra De Ucrania Y De Otras Latitudes Un Crecimiento Galopante De China Que Parece Ser Que Es El Aspecto Que Más Luce Ante Los Olfatos Tanto Del Partido Demócrata Como Del Partido Republicano Que Yo Digo Que Este Partido Tiene La Ocurrencia De Que Es Gobernado Por Un Partido Con Dos Nombres Uno Es Republicano Y Otro Es El Demócrata Pero Grandes Diferencias No La Sabe Para Ser Honestos Ser Sinceros Y Ser Al Mismo Tiempo Sintético Estados Unidos Se Encuentra En Una Situación Que Si Miramos El Contexto Latinoamericano El Contexto General Sobre Todo También En África Que Se Están Dando Un Cambios Muy Contrales Los Intereses De Estados Unidos Con Este Asunto del BRIC Que Ha Ido Tomando Tomando Cuerpo También Y La Descomposición De La ONU Que Dicho Sea De Paso Quien Insiste En Darle El Nombre De Club Social Es El propio Donald Trump Y Creo Que Den El Club Social Pero Bueno Estados Unidos Querido Hermano Y Los Demás Compañeros Y Compañeras Acá Se Está Pasando En Este Momento Por La Situación Más Difícil En Término Económico Como En Término Político Y Es Parece Ser Parece Ser Que Es Irreversible Caso Si Señor Mejía Una Pregunta Considera Usted Que Si Hubiera Otro Partido Hubo Otro Candidato El Panorama Sería Diferente Bueno En Estados Unidos Siempre Se Dice Que Hay La Gente Conoce Fundamentalmente El Partido Demócrata Y El Partido Republicano Pero Nosotros Tenemos Una Dominicana Que Está Pirando A Presidencia De Estados Unidos Por El Partido Socialista Hay El Partido Verde Hay Muchos Partidos Lo Que Pasa Es Que La Plataforma Jurídica Y Normativa De Los Estados Unidos En Relación A Las Posibilidades De Candidaturas Es Relativamente Flexible Sabemos Lo Con El Ex Alcalde De La Ciudad Nueva York Que Hacía La Leva Conformar Una Estructura Partidaria Y Fueron Candidatos Pero Se Hace Necesario Que En Los Estados Unidos Hombres Y Mujeres De Buena Voluntad Dirijan Esfuerzos Hacia La Construcción O Hacia La Consolidación De Un Partido O De Otros Partidos Con Una Orientación Ideopolítica Sustancialmente Diferente A Lo Que Hay Con Eso No Estoy Diciendo Que Tiene Que Ser Un Partido De Extrema Derecha De Extrema Izquierda No Un Partido Que No Rece El Padre Nuestro Que Rezan El Demócrata Y Republicano Porque Han Dado Demotraciones Al Canto De Que No Saben Rezar Una Última Pregunta Señor Magia A que Usted Atribuye Que En Estados Unidos Siendo Una Gran Potencia Los Candidatos Son De Tan Avanzada Edad Mientras Que En Latinoamérica Tenemos Candidatos Bien Jóvenes Como Bukele El Candidato De Paraguay Presidente De Paraguay Y De Diferentes Países Latinoamericanos Con Menos Fuerza Y Con Menos Quizás Posibilidades En términos Económicos Y De Poder Que Los Estados Unidos Tienen Opciones Más Jóvenes Candidatos Más Frescos Que Siendo Estados Unidos Una Gran Potencia Pues Entonces Tiene Dos Candidatos Con Edades Similares Muy Avanzadas Como Lo Que Tienen Si Eso Es Altamente Preocupante La Respuesta Muy Sencilla En Estados Unidos Hay Una Crisi De Liderar En Ambos Partidos Porque Como Bien Ustedes Han Señalado Y Lo Que No Lo Han Señalado De Manera Categórica Lo Han Dejado A Entender Son Personas De Avanzada Edad Y No Solamente Un Problema De Edad Porque Yo Recuerdo Que Yo Presión De José Francisco Piñagón Es Lo Mejor De Los Viejos Con Lo Mejor De Los Jóvenes En Una Política Más O Menos Decente Ahora Que Pasa Que Busca En El Partido Demócrata Y Busca En El Partido Republicano Son Las Mismas Ideas Pero Rumiadas Desde Diferentes Perspectivas Y En Ese Sentido Es Que Ha Surgido Este Lodazar En Que Se En Que Se Estados Unidos En Donde Si Usted Busca Incluso Las Personas Que Se Están Mencionando Son Personas En Cierta Medida También Maleada Por La Mima Situación De Su Partido El Partido Republicano Fuera De Donald Trump Ahora Mimo No Tendría Ningún Tipo De Esperanza Y El Partido Demócrata Tampoco Hay líderes Así a la vista Y muchísimo menos Jóvenes Porque Es Importante Que Se Diga En Los Estados Unidos Es Donde Menos Oportunidades Se Le Ofrecen En Términos De Candidatura Presidencial A Los Jóvenes A Pesar De Que En 1963 John Figuera Que Era un Tipo Jóven Pero Eran Otros Asuntos Eran Otro Tiempo Era otra Realidad Los Estados Unidos Era una Potencia Que Estaba Exhibiendo Moculatura Y Mucha Autoridad Desde el Punto De Vista Económico Y Militar Hoy en Día Es Todo Lo Contrario Luce Un Imperio En Proceso Agotado Como Que No Hay Horizontes No Hay Liderazgo Inmerso En Una Situación Militar Muy Difícil De Salir Muy Difícil De Salir Y En Ese Sentido Lo Ayuda Un Poquito Sostenerse Más La Indiferencia De La Gente Solamente Hay Que Ver Que En Estados Unidos En La Mayoría De De las Elecciones Vota Un Menos del 50% Profesor Entonces Mirando Este Panorama Que Nosotros Lo Decimos Aquí En Muchas Ocasiones En Ese Vacío De Liderazgo Y La Pugna Entre Dos Personas Ya No Nagenaria Que Uno Con Unos Problemas De Salud Mental Y Otro Con Otro Tipo De Problemas De Salud En La Justicia ¿Qué Tipo De Detonante Se Necesitaría Para Que Haya Un Cambio En Esta Crisis Es Es Pregunta Extremadamente Difícil Y Yo Tengo La Misma Preocupación Yo Creo Que Se Hace Necesario Impulsar Las Nuevas Generaciones En El Marco Del Liderazgo Político Para Con Un Impulso En Término De Formación Y Educación Política Porque Dicho Sea De Paso Hay Un Conjunto De Dirigente Político Que Casi Todos Tienen Licenciatura Y Maestría En Son Politólogos Pero El Asunto No Es Que Usted Enganche Un Diploma El Asunto Es Del Ejercicio En La Praxis Social Y Aparte De Eso Debe Haber Algún Tipo De Identificación Humana Yo Me Declaro Desde Hace Mucho Tiempo Como Humanista Y Los Políticos Dominicanos Tienen Mucho De Humanista En Estados Unidos Por ser La potencia Que es Y Estar Inmerso En Una Filosofía Utilitarista Ahí Ahí Hay cabida Para El Humanismo Ahí Hay cabida Para El Interés Entonces Llegar A los Puestos Para Acumular Riquezas Llegar A los Puestos Para Tener Nombradía Y Tener Brillo Es Lo Que A mi Juicio No Es Que He 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 Un Estudio Extraordinario A ese Respecto Pero Que A mi Juicio Está Sucediendo En Ese Sentido Así A Corto Plazo A Corto No Creo Que Haya Posibilidades De Que Surja Un Liderazgo Que Tenga Fino El Pato Para Conducir Esta Nación Marino En Este Caso Yo veo Cierto Paralelismo Con El Caso De Kennedy En 1958 Creo Que Fue Eisenhower Y De Su Famoso Discurso De Despedida Y Ad Advirtió Que Los Conglomerados Militares Y Económicos Iban a Destruir La República En El 62 Viene La Crisis De Octubre La Crisis En Cuba Y Que Comienza Un Proceso De Control De Armamentos Con Con La Unión Soviética En ese instante Y Le Pegan Un Tío Aquí Estamos En Plena Guerra Con El Heredero Unión Soviética Con Rusia Y Hay Un Candidato Que Dice Que Él Va A Desolver La OTAN Si Llega Al Poder Y Que Va A Reducir El Poder En cierta Forma Reducir En Cierta Forma El Poder De Esos Grupos Y Le Pegan Un Tiro A Uno Lo Maten Y A Otro Lo Hieren Que Tu Crees Que La Profecía De Eisenhower Está En Cumplimiento Y Que Podrían Estar Como Se Sospecha En Ambos Casos Esos Grupos Financieros Económicos Y Militares Detrás De La Del Posible Atentado O Del Atentado En Contra De Trump Categóricamente Yo creo En Eso Evidentemente Uno No Puede Por Arte De Magia Decir Mira Estos son Las Lamparitas De Aladino Es Un Poquito Engorroso Establecer Estas son Las Circunstancias Pero Me Identifico Con Los Criterios Que Inducen A Establecer Que Hay Algo Fraguándose Que Puede Definitivamente Poner En Jaque La Institucionalidad De Este País Salvo Que No Se Produzca Aquello Aquella Presión O La Guerra Desata La Revolución O La Revolución Impide La Guerra Que Quiero Decir Con Esto Bueno Sucedió En La Época Del Surgimiento De La Unión Soviética Era Un Prédicamento De Vladimir Y Lich Lenin Pero Que Si Nosotros Analizamos Lo Que Se Está Viendo Ahora Mismo En Los Estados Unidos Lo Que Se Está Viendo En Europa Con La OTAN Y Esta Situción Pueden Surgir En El Camino De Aquí A Noviembre Debemos Tener Los Olfatos Bien Finos Y Estar A la Expectativa Porque Cosas Pueden Pasar Vamos Vamos A ver Que Ocurre Yo Quiero Aprovechar Usted Ha sido Bastante Explícito En La En Las Apreciaciones Sobre La Situación De La Realidad Política Y Económica En La Sociedad Norteamericana Pero Como Usted Es El Secretario General De Alianza País Del Frente Amplio Perdón Del Frente Amplio No insulte Perdón Que es un Partido Que Interactúa En la República Dominicana Yo Quisiera Aprovechar En la República Dominicana Hay un Ambiente De Modificaciones De 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 Implantación De De Una Modificación A la Constitución Se ha estado Hablando Y de Modificación Del Código Laboral De La Discusión De Una Nueva Política Fiscal En fin Ese Ambiente De Modificación Me Gutería Escuchar La Opinión Suya Si Usted Cree Que El Ambiente Está Propicio Y En el Caso Del Código Laboral Si está De Acuerdo Que Se Habla De Que Se Pueden Reducir Si Se Produce La Modificación Conquista Histórica Como es el Caso De La Cesantía A Los Trabajadores Gracias Mano Yo estoy De Acuerdo Con Todo Proceso Que Tienda A Modificar Para Bien Toda La Plataforma Jurídica Y Normativa De La República Dominicana Sobre Sobre En Lo Que Respecta A La Reforma Fiscal Que No Es Otra Cosa Que Organizar Los Ingresos Y Los Egresos Del Estado Yo Estoy Acuerdo Con Que El Sector Social Productivo Que Gane Más Debe Pagar Más Impuestos El Sector Social Trabajador Que Es El Que Genera La Riqueza Debe Ser Aumentado En Sus Ingresos Creo Que Debe Haber Una Reforma Fiscal De Alto Contenido De Orientación Humana De Alto Contenido De Orientación Progresista Para Que La República Dominicana Sus Hombres Y Mujeres Experimenten Una Elevación En Su Calidad En Su Calidad De Vida Con Relación A Las Otras Normativas En El Caso De La Constitución Nosotros Como Frente Amplio Y Así Lo Ha Lo Ha Ido Señalando Recientemente María Teresa Cabrera Nuestra Ex Candidata Presidencial Y Alta Dirigente Del Frente Amplio Que Debe Haber Una Modificación Progresiva En Lo Que Respecta A La Reforma Fiscal Y Debe Haber Cambios En La Constitución Que Hagan Cada Vez Más Más Justicia Política Y Social En La República Dominicana Pero Sobre Todo Hay Que Modificar El Código Penal Para Que Se Respeten Los Derechos De La Mujer Para Que Se Respeten Los Derechos De Los Trabajadores Y Las Trabajadoras Debe Haber Una Modificación Del Código Penal Para Que Se Eliminen Las Barreras Que Impiden Que Los Corruptos Vayan A La Cárcel La Barrera Que Impide Que Aquellos Que Se Han Robado Las Pertenencias Del Estado Sean Submetidos Y No Solamente Que Vayan A La Cárcel Sino Que Sean Conquistado Y Llevado A Su Verdadero Dueño Que Es El Pueblo Dominicano Todas Las Propiedades Que Se Han Llevado En El Bolsillo Más Chiquito De Sus De Vestimentas Es En Síntesis Creo Que Que Haya Una Reforma Lo Que Sí Debemos Ponernos Que La Reforma Sea Como La Harta Superestructura De Conducción De La Costa Pública Enquistada En El PRM Y Sus Aliados Se Salgan Con La Suya Es Importante Que Se Establezca Claramente Que República Dominicana Con 48 Mil Kilómetros Cuadrados Y Con Apenas 12 Millones De Habitantes 12 Algo Más De Habitantes No Puede Tener Un Congreso Que Se Engulla La Florella De Miles Y Miles De Millones Sencillamente Porque Tenemos En Términos Proporcionales Más Provincias Que China En Términos Proporcionales Más Diputados Y Más Senadores Que Los Estados Unidos Entonces Es Un Asunto Que Hay Que Definitivamente Ponerle Coto Y Creo Que Deben Crearse Las Condiciones Ahora Con Estos Movimientos Aires Que Están Soplando En La Dirección De Modificar La Plataforma Jurídica Política Y Económica Del País Para Que Se Hagan Cosas Que Predominan Por Lago Tiempo Pero El Profesor Ya Finalizando Me Acaban De Decir Que El Tiempo Se No Termina Lamentablemente Pero Se Aprobó En Primera Lectura Sin Leer En El Senado Este Proyecto Del Código Penal Se Aprobó En Primera Lectura Sin Leer En La Cámara De Diputados Este Proyecto El Empuje De Varias Organizaciones De La Sociedad Civil Ha Llevado A Que Se Hagan Vistas Públicas Que Fue Todo Como Muy Rápido Apenas Ayer Fue Que Se Están Mirando Que Algunos Fueron Convocados A Unas Vistas Públicas Que Se Van A Hacer En El Día De Hoy Pero Tienen Una Prisa Demasiado Rápida La Prisa Porque Ellos Quieren Aprobar Este Código Antes Del 27 De Este Mes Le Pusieron A Una Comisión Que Organizaron En Congreso En La Cámara Para Que Tenga Listo Eso A Más Tardar El Día 17 Que Es Pasado Mañana Las Vistas Públicas Son Hoy Que Usted Cree De Lo Que Va A Salir De Este Código Procesal Penal Con Todas Estas Prisas Mi Difunta Madre Llamara Eso Un Sancocho De Siete Carnes Están Haciendo Un Sancocho Y Tienen La Olla A Todo Vapor A Todo Calor Para Que El Señor Pacheco Evidentemente Se va a salir Con la Suya Y Durante Su Gestión Fue Que Se Aprobó Ese Código Pero Esa Nueva Esa Nueva Ley Creo Y Aquí Hay Que Andar Evidentemente Con Pie De Plomo Por Los Intereses Que Hay Una Presión De La Santa Iglesia Católica Hay Una Presión De Intereses Religiosos Hay Una Presión De Intereses Conservadores Y Sobre Todo Como Se está Hablando De Modificar La Constitución Cuidadito Con Eso Ahí Puede Haber Algo También ¿Qué Usted Opina De Las Tres Causales? Estoy Acuerdo Con Las Tres Causales Desde La Cris Atarrabo Creo Que La 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 Mujer Es Un Ente De Vital Importancia Y Significación En La Humanidad Y Aprobar El Código Sin Sin Esa Causales Es Un Golpe Demolidor Para Los Derechos De Ese Sector De La Humanidad Que Es Al Mismo Tiempo La Progenitora De Los Demás Reitero Hay sectores Muy Interesados Muy Interesados Desde el Punto De Vita Ideológico Desde el Punto De Vita Dogmático Y Aparte De Que Se Quiere Cubrir Todo Una Serie De Vagabundería Que Se Cometen En Determinadas Instancias Dentro Y Fuera Del Estado Y De Las Iglesias Y Creo Que La Ley No Hay Que Recurrir A Montesquídez Para Darnos Cuenta Que La Ley Debe Ser Igual Para Todos Y Para Todas Señores Lamentablemente El Tiempo Se Nos Termina Hablando Aquí Con Don Marino Mejía El Tiempo Como Que No Pasa Y No Quisiera Continuar Porque Es Una Buena Conversación Y Aprendemos Mucho De Don Marino Pero Solo Nos Le Agradecer Su Participación Don Marino Y La Invitación Como Siempre Cuando Sea Pertinente Con Usted Se Le Quiere Se Le Quiere Se Le Distinge Muchísimas Gracias Gracias Don Marino Señores Ahora Vamos A Ver Cómo Andan Las Noticias Locales Con Rafael Díaz Comunicadora Locutora Presentadora Empresaria Lo Menos Que Tengo Es Tiempo Para Esperar En Una Sala De Emergencia En Caso De Chequeo General Rayos X Fracturas Y Ahora Con Servicio De Cardiología El Centro De Urgencia Médica El Centro De Urgencias Médicas En El 521 West De La Calle 181 Esquina Audubon En El Alto Manhattan Está Para Servirte Ya Tienes La Edad De Jubilación 62 O 65 Para Ti Tu Familia Y Amigos Aquí Tenemos La Solución Llama Ahora Al Teléfono 914 557 0 247 Si Necesita Home Attendant Llama Al Teléfono 914 557 0 247 Las consultas Son Completamente Gratis Rafael Díaz Consultor De Seguros De Salud Llama Al Teléfono 914 557 0 0247 0247 Las consultas Son Completamente Gratis Love 093 0247 0247 Son 0255 0247 Al 0255 0255 0266 0297 0268 0231 0266 0256 No es solo transporte, es salud.